En nombre del Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción, y Pauta, les doy una cordial bienvenida a este séptimo encuentro de un ciclo de ocho seminarios, en los que estamos abordando los aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile. Hoy trataremos el tema Aguas y Minería en la Constitución. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenos días. Estamos en el séptimo encuentro de este ciclo organizado por el Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción, y Pauta, para, como decía en la presentación, abordar los temas cruciales, los temas más relevantes que probablemente van a estar arriba de la mesa para conversarse, para discutirse, para analizarse en la redacción de la nueva Constitución que tendrá el país y que debería regirnos por las próximas décadas. Hemos completado seis anteriores en que se han analizado temas, este es el séptimo y terminamos esta semana el jueves con el último ciclo, con el último encuentro de este ciclo. Hoy nos convoca esto y nos ha convocado durante el último mes y medio. Este libro que desarrollaron Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, dos destacados economistas como editores, pero el que también participaron una serie de expertos, Sebastián Claro, Pablo Correa, Luis Eduardo Escobar, Silvia Izaguirre, Andrea Repeto, Jorge Rodríguez y Claudio Sangüesa. Y este libro lo que trata es precisamente, selecciona ocho aspectos centrales, ocho elementos fundamentales, que son aspectos económicos de la Constitución y entrega ciertas propuestas, ciertos lineamientos gruesos para el debate, para la conversación, para el análisis y siendo un insumo muy relevante para la conversación, el debate que va a tener la convención a partir de junio, después de las elecciones del 11 de abril. Para este séptimo encuentro estamos con dos de los tres autores, Andrea Repeto, economista y directora del Centro de Políticas Laborales de la Universidad Alfibáñez, que paso a saludar. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Gracias, Cristian. Y Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Claudio Sangüesa, otro de los autores, lamentablemente tuvo un problema de agenda y no pudo encontrarse ahora con nosotros. Pero estamos con dos de los tres autores, insisto, con Rodrigo Valdés, que además de autor, es el editor del libro, y con Andrea Repeto. Bienvenidos, encantados de verlo acá en pauta, ya es segunda o tercera vez que algunos vienen, porque obviamente hay capítulos escritos cruzadamente, varios de los autores han escrito más de un capítulo. Quería partir un poco con algo bastante general para entrar un poco en la conversación. Este es un capítulo que lo conversábamos fuera de cámara anteriormente con Rodrigo. Probablemente el tema agua y minería es un tema que interesa mucho desde la opinión pública, porque son dos recursos naturales muy relevantes, son bienes nacionales muy, muy importantes para Chile, pero probablemente tienen tecnicismos que los van complicando, complejizando en la discusión de lo que va a ser el debate constitucional. Pero a priori parece ser uno de los temas más interesantes, particularmente el tema del agua y la minería, ¿no es cierto?, por la relevancia, insisto, que tienen. Y quería partir un poco con un aperitivo de lo que fue esto. ¿Por qué la minería es algo que quería partir, Rodrigo, contigo? Que debe estar presente en la Constitución. Cuando uno lo ve, a veces en otras partes, en otros países no está. Ustedes hacen una estadística, solo la mitad de los países de la OCDE está presente en la Constitución, no todos son mineros, ciertamente, pero hay algunos que tienen una importancia o elementos como el petróleo o la minería son relevantes. ¿Sólo por su dimensión económica o hay un tema histórico también? Hay un tema de anclaje, de simbolismo muy relevante para la historia chilena. Bueno, primero, buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. Buenos días, Andrea. La verdad es que cuando uno mira, como dices tú, muchos países tienen recursos naturales en la Constitución, pero no es lo común en países de la OCDE. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Australia y Canadá, que son dos grandes potencias mineras, no aparecen en sus constituciones. Ahora, son constituciones un poco distintas a las nuestras porque son parte del Commonwealth de estos países, son países que tienen regímenes políticos completamente diferentes, pero igual llama la atención. Ahora, como dices tú, una vez que están adentro en la Constitución, ya no es tan obvio sacar las cosas. Yo creo que hay un filtro para entrar a la Constitución y hay un filtro para salir de la Constitución por los temas históricos que tiene esto. Y de hecho, en minería, uno puede acordarse que nunca estuvo en la Constitución la minería. Estuvo el año 67, una reforma que está asociada básicamente a la reforma agraria, que toca el agua y la minería, pero más bien indirectamente la minería, en que se cambia la Constitución del 25 en el gobierno de Frey Padre. Y ahí se mete algo de los recursos naturales que van a ser de la nación toda. Y el gran cambio, y este es importante tenerlo en mente, se produce en el año 71 en el gobierno del presidente Allende con una reforma adicional grande de la Constitución del 25 en que básicamente nacionaliza la minería. Eso quiere decir que dice textualmente que la minería es de todos, del Estado. Es un recurso, hay toda una frase larga, inalienable, lo podemos después revisar si quiere. Entonces entra ahí y es un cambio paradigmático de Chile. De hecho, se vota en el Senado por unanimidad en el año 71. Otra cosa distinta es cómo se hace la expropiación de las mineras en ese momento. Pero es bien interesante, y aquí termino el punto, que nuestra Constitución actual, la Constitución que envió, el proyecto de Constitución que envió la presidenta, y muy probablemente la Constitución nueva, van a decir exactamente lo mismo que lo que decía esa Constitución. Eso es muy interesante, Rodrigo, porque cuando uno ve y va leyendo el capítulo, les contaba a la gente, son capítulos de 20, 25 páginas. Son capítulos que están en una estructura, además, de un resumen, un desarrollo histórico, análisis comparado, conclusiones y comentarios. Todos los autores, pese a que no lo escriban, lo comentan, y hacen sus críticas, sus recomendaciones, sus propuestas. Entonces, es un libro muy, muy didáctico. Insisto, está a la venta para los que quieren hacerse una idea general, tener elementos técnicos para una conversación, una discusión, de lo que va a ser, insisto, el gran tema del año, que es el debate constitucional. Es interesante porque cuando uno ve, por ejemplo, la reforma del 71 y la compara con la Constitución de 1980, son iguales. Exactamente igual. Y lo leo, digamos, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, bueno, y ahí, en fin, comprometiéndose a esto, y ahí uno tiene una serie de palabras técnicas vinculadas con carbón, hidrocarburos, arenas metalíferas, y en fin. Andrea, tú lo ves desde afuera, una mirada más de economista. Ninguno de ustedes son historiadores, no sociólogos. ¿Te llamó la atención, o cómo lo viste desde tu mirada técnica, insisto, el que parta recién un poco las menciones recién afines de los 60, por un hecho tan relevante como la nacionalización del cobre, la nacionalización del gobierno de Frey Padre, la nacionalización del gobierno de Allende? Desde esa perspectiva, ¿qué elementos te llamaron la atención? Bueno, es interesante, como decía muy bien Rodrigo, que es un gusto verlo en persona. Nosotros hablamos mucho, nos vemos mucho, pero nos vemos poco en persona. La gente ahora, el verse la cara, el verse directamente, vale mucho la pena. ¿Te ves bien? Vale mucho la pena. No, es súper interesante. En todos estos artículos, como bien dices tú, no solamente en esto, hicimos una revisión histórica de cuál era nuestra historia constitucional de cada uno de estos temas. Y algunos de ellos, como el caso de la minería, son más recientes, pero son más recientes con una continuidad muy notable. Es muy interesante como esta reforma del 67, como la aprobación unánime en el Senado en el caso del 71, a pesar de que era un gobierno que tenía mucha oposición en el Senado, estuvieron todos de acuerdo en apoyar esta idea. Con la idea de fondo que la minería es algo muy estratégico del país. Para nosotros, economistas, es estratégico desde el punto de vista de la actividad económica, sin ninguna duda, es estratégico desde el punto de vista fiscal, en términos de lo que es el financiamiento del fisco, la recaudación fiscal. Entonces, tiene una historia corta, pero mucha continuidad. Y terminan esta continuidad con la propuesta de Michelle Bachelet, a finales del año 2017, si no me equivoco, en que sigue exactamente en esta misma línea. Y nosotros tampoco nos apartamos. Déjame agregar, Cristian, una cuestión que es un poquito técnica, pero muy central. La reforma del 71 del presidente Allende incluye una cuestión central, que es que la minería la puede explotar el Estado, pero también el sector privado a través de concesiones. Y toda la parte que describe las concesiones mineras es prácticamente igual a la que tenemos hoy día. O sea, cuando uno habla de, está bien o mal, que se explote por privados la minería, uno puede ir al caso canadiense o australiano, que es estrictamente privado, con grandes royalties, en el caso australiano, no tanto en Canadá, pero también puede ir a esto. Y lo que hace la Constitución del 80, ahora que también es interesante, que es que en la Constitución del 25, reformada del 71, se le ponen ciertas obligaciones al concesionario. Decía que deberán desarrollar el interés de la colectividad para merecer el amparo y las garantías legales que tenían. Y eso se mantiene hoy día. Se mantiene, básicamente, dice, la concesión mera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que garantiza el atorgamiento. Entonces, en el fondo, la Constitución hoy día, yo encuentro, es un equilibrio bien, que sigue la del 71 de nuevo, bien logrado. Otra cosa distinta es que dicen las leyes después. Uno puede decir que el Código Minero no refleja en nada esta obligación del que tiene la concesión. Hay gente que tiene concesiones de exploración, no de explotación, y las tienen ahí para que les paguen plata cuando pasa un tendido eléctrico. Bueno, eso no debería pasar, pero eso no es un problema de la Constitución, es un problema de qué dicen las leyes después. Vamos a eso, precisamente, a la pregunta que venía, que es un concepto novedoso que incorpora la redacción del año 67. Y que, ¿cómo hacías tú, Rodrigo? O sea, la Constitución minera obliga al dueño, le da un derecho, un deber, por decirlo de manera. Lo obliga a desarrollar la actividad, pero también a satisfacer el interés público. Eso, tal como está hoy, en la Constitución de 1980, ¿creen que es un concepto, un principio que debería preservarse? Bueno, eso es lo que decimos en el libro, ¿no? Nosotros, para hacer como la historia larga en corto, decimos que no se necesitan cambios en la parte minera. Nosotros seguimos la misma línea, que partió el 67. Sí, claro, que el 71 se estructuró bien, pensamos. Y que el 80 le da una cierta perjudicidad, me refiero. Ahora, hay un tema de los deberes, que se ha cumplido muy bien, creo yo, en cosas ambientales, por ejemplo. Lo hace muy bien, pero por lo menos se ha cumplido ahí, la sociedad tiene un ojo ahí. Hay parte de los deberes que uno podría revisar. ¿Cuánto deja la minería en recursos para Chile? Todo el tema del royalty uno podría decir, ¿saben qué? Es insuficiente. Entonces, pero no es un problema de la Constitución, es un problema ahora ya de la política. De hecho, hay gente con, yo creo que es un error lo que piensan, pero se escandalizan un poco de que haya tanta producción privada y tan poca estatal. Primero hay que decir, ojo, el año 90, Codelco representaba 80% de la producción, los privados 20, los privados hoy día son 75%. Creció muchísimo la privada, creció en democracia, no creció en dictadura. Pero más importante, es como funcionan muchos países en el mundo. Nosotros no nos alarman nada eso, pero si nos alarma, la pregunta del Estado, ¿está quedándose con una parte de la renta que producen estas empresas que corresponde o es menos? Y eso habrá que discutirlo, pero no es parte de la Constitución. Y lo interesante es la nacionalización ocurre, entiendo, estoy como los estudiantes universitarios que repasan la materia. Hoy Chile debe producir 5,6, 6 millones de toneladas métricas. Las mineras que en su minuto se nacionalizaron, creo que eran, tenían que tener, la gran minería, se hablaba que eran 15.000 toneladas, creo que eran 15.250.000, vale decir, eso da cuenta del desarrollo, precisamente de la mano privada que ha tenido, ciertamente Codelco, del lado público, pero también la minería privada que hoy está peleándole a Codelco entre el 50 y el 50 de la producción. Andrea, entro un poco al terreno tuyo, que es la parte más técnica económica. Ustedes plantean que si la explotación de uno de estos recursos, en el caso de mineros, generan rentas, estas deben ser apropiadas de manera relevante por el Estado. Y ahí plantean varias opciones, diciendo que la elección debe ser pragmática, es la palabra que ocupan. Propiedad estatal, impuestos, licitaciones o licenciamientos. ¿Hay alguna fórmula que te parezca más idónea para la minería o para el agua, por ejemplo, entrando también al otro tema? A ver, súper buena pregunta, porque no son los únicos bienes. Uno podría preguntarse qué pasa con la pesca, qué sucede con el espectro eléctrico, qué pasa con las playas, qué pasa con muchas otras cosas. Estos bienes, la minería y el agua, la minería es un poquitito distinta del resto, pero en general son bienes que son de todos. Eso es como su definición. Somos todos dueños del aire, de los peces que están en el mar, del agua, los ríos, del espectro, de las ondas radioeléctricas que permiten hacer las comunicaciones. Y en ese sentido son distintos por este propio hecho, pero también porque tienen el riesgo de lo que los economistas llamamos la tragedia de los comunes, de la sobreexplotación. Porque como están ahí abiertos para todos, muchas veces es difícil excluir, es el vocabulario que usamos en economía, excluir a uno del uso. Si tú te metes en el río, se puede meter otro en el río, pero tiene ciertos límites. Si tú te tomas el vaso de agua, no se lo puede tomar el otro vaso de agua. Tienes este riesgo de que como son de todos, y no está delimitado el derecho a su uso, que se sobreexplote. En el caso del espectro radioeléctrico, por salirnos un poquito del tema, va a haber interferencia. Si se meten todos exactamente en el mismo tramo del espectro. Entonces lo que necesitamos es buscar mecanismos para limitar ese uso, para aclarar quién lo va a usar, cuándo, en qué minuto, dependiendo de las características de este bien, en qué territorio, en qué circunstancias, para qué lo va a usar. Y para eso se utilizan todos estos distintos mecanismos. En el caso del espectro utilizamos licitaciones. En el caso del agua, lo que se ha utilizado son estos derechos de uso del agua, que podemos discutir después, y hay distintas alternativas que ha utilizado en el mundo. En el caso de la minería, hay concesiones. Son distintas formas de limitar ese uso, de decir quién, cuándo, dónde, en qué circunstancias lo va a poder usar. Porque si lo usamos todos al mismo tiempo, corremos el riesgo de que no se pueda renovar, dependiendo del tipo de recurso, o que se acabe, o que no sea suficiente para otros usos que consideramos más importantes. Lo importante, Rodrigo, es que esto es una herramienta, es decir, un impuesto. Ustedes detallan largamente, ¿no es cierto?, la comparación a Australia, tú hablabas de 45%, efectivamente, tiene impuestos. Hay otros países más competitivos en materia tributaria. Canadá, por ejemplo, está número uno siempre en el Fraser Institute de este ranking de competitividad minera, que es como el más relevante en el mundial, en fin, en esta dimensión. Chile está en una tasa sobre el 40, 43, creo que está, pese a que estaba bastante menor a fines de la década antepasada ya. Increíble cómo pasa el tiempo. Antepasada, fines de la década del 2000. Pero son herramientas para un fin que es capturar, ¿no es cierto?, o apropiar de manera relevante las rentas del Estado. Uno de los elementos, Rodrigo, que quería pasar contigo, donde hay cierto roce, es con otro de las personas que es uno de los autores del libro, Luis Eduardo Escobar. Él plantea que no tiene que establecerse que el Estado tenga derecho a apropiar parte relevante de la renta, sino que el Estado tenga la obligación de capturar las rentas que genera esta actividad de manera completa y que eso debería quedar estructurado en la Constitución. Otro de los autores, Pablo Correa, dice que no debería quedar absolutamente nada en esto. ¿Cómo intermediar? ¿Cómo lo ves tú, que fuiste uno de los autores precisamente de este capítulo? Yo creo que, a ver, primero hay que definir qué es lo que es la renta. Rentas ricardianas, hablan ustedes, pero eso ya es muy, muy... Más volado todavía. Y no es, en ningún caso, una utilidad simplemente, o una utilidad mayor que la tasa de interés que da el Banco Central. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Eres académico? ¿Es el beneficio que la pone a la sociedad? Bueno, porque cuando uno empieza un proyecto tan riesgoso y tan grande como un proyecto minero, muchos fallan, muchos les va mal. Y, por lo tanto, uno debería calcular cuánto es una rentabilidad adecuada para este negocio, no viendo sólo los proyectos exitosos. Los proyectos exitosos pagan por todos los no exitosos. Pagan por el riesgo de que el precio del cobre se vaya para abajo y se acabó. Entonces, cuánto es una rentabilidad adecuada es bien difícil de hacer. ¿Cómo creo que hay que hacerlo yo? Bueno, con los royalties que hay en el mundo. Yo creo que nosotros todavía tenemos que ver si el royalty nuestro es el correcto o no. Yo tengo la impresión que todavía no es suficiente. ¿Es el correcto en el sentido de si es muy bajo o muy alto? No, se apropia una parte sustancial de las rentas. Y, de nuevo, creo que ahí va a haber un espacio bien grande de discusión, pero de política pública. Aquí es donde estamos no calzados con Luis Eduardo, que quiere poner en la Constitución que tenga este mandato el gobierno, otros dicen que no lo tenga. Yo creo que no es necesario que lo tenga, que sea una discusión de política pública que la democracia va a ir definiendo. Uno de mis aprendizajes mayores de todo este libro es que uno tiene que ser bien disciplinado en qué cosas van a la Constitución. Tiene que ir exactamente lo estrictamente necesario, porque también deja atado de manos la democracia del día a día, la toma de decisiones. Y, por lo tanto, hay cosas que es mejor dejárselos a las decisiones de la política pública. Y en el caso del cuánto y el cómo apropiar. Y por eso nosotros tomamos la posición, y que una gracia... Bueno, los tres somos, digamos, de centro-izquierda, los autores de esta cuestión, de este capítulo, pero no pensamos muy igual en varias cosas. Y los tres estamos de acuerdo en que hay que ser pragmáticos en esto. Y yo creo que ese tiene mucho valor viniendo, por ejemplo, de la Claudia, que representa más a un sector un poco más de izquierda. Creo que es importante no constitucionalizar cosas que, en la verdad, no es necesario constitucionalizar. Tenemos que ser, de nuevo, disciplinados en qué entra. De hecho, nos acompañaron un par de abogados en todo el proceso de discusión del libro, y nos enseñaron eso. Todos estábamos con ideas de subir cosas a la Constitución, y decían, no, cuidado, cuidado. Si no va a salir una Constitución que va a sustituir la democracia. Sí, esta Constitución es maximalista o el riesgo de las democracias latinoamericanas, habitualmente, que uno escuchando a los abogados constitucionalistas advierte en eso. Andrea, después de la experiencia del año 71, con esta nacionalización del cobre, por unanimidad del Congreso, cosa que uno dice, bueno, increíble que haya pasado así, con la oposición que tenía fuerte el gobierno del presidente Allende, tanto del centro y de la derecha. Pero con esa experiencia, con todo lo que ha pasado después, ¿deberían ponerse más garantías en la Constitución para los privados? Ustedes plantean que deben existir, cito, grados suficientes de certeza para que un privado que explota pueda comprometir la inversión requerida. En la Constitución, ¿cómo debería, con la historia que tenemos, con la carga histórica que tenemos, insisto, con el tema simbólico del cobre, ¿cómo debería protegerse? ¿Cómo debería estar protegido ese aspecto? Sí, ahí hay, eso es una pregunta de balance bien importante, que también tuvimos una discusión al respecto en el caso de las aguas. Es que, ¿dónde está el balance? ¿Qué va a primar? ¿Va a primar el derecho privado? Entonces vas a decir, mira, aquí hay un derecho que tiene que estar en la Constitución y que si tú lo quieres tocar, entonces tienes que tener una justificación muy buena y no es tan obvio, o va a primar el concepto de que es de todos, que es un bien nacional de uso público. Encontrar esos tonos, en general, es difícil. Lo que uno tiene que hacer y parte de lo que hay en la estructura de estas distintas conversaciones que hay en los distintos capítulos de este libro son cuando tú estás poniendo demasiadas cosas en la Constitución, cuando estás siendo asimétrico también, el ejemplo, en estos temas hay esos ejemplos, el caso del agua, tiene ese ejemplo que pone la primacía del derecho privado por sobre el derecho de todos. Un derecho está en la Constitución, la otra descripción está en el Código de Agua. En el caso de la minería, yo tiendo a pensar que tiene un balance bastante razonable hoy día, en esta continuidad que describíamos hace un rato atrás. Existe la posibilidad de concesionar, de las exploraciones, las explotaciones, y es la ley la que define cuáles son esas características. A nosotros nos quedó faltando esa idea de que como son de todos, el Estado puede buscar mecanismos para apropiarse de esas rentas, porque son de todos, justamente. No es una obligación, porque la democracia tiene su cambio y van cambiando las posiciones al respecto, pero tú ya tienes ese balance suficientemente razonable y al mismo tiempo tienes todo el capítulo sobre propiedad privada en términos de que en caso de que por el interés público tú necesites expropiar cuál sería el mecanismo para hacerlo. En ese caso había bastante acuerdo en ese otro capítulo, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, en que se pague a precio de mercado, que se pague al contado, que se pague antes de entregar el bien, que se pueda reclamar en caso de que no haya acuerdo. Entonces, si tú miras el conjunto, a mí me parece que tiene un balance razonablemente adecuado hoy día y que no hay motivos para preocuparse de que vayan a cambiar de manera muy dramática las cosas por cómo ya está escrito, de hecho. Estas son las reglas y han funcionado razonablemente bien. Como decían ustedes mismos hace un rato atrás, el sector privado es el que produce cobre hoy día en el país. Tres cuartos de la producción. Aún cuando, también decía Rodrigo sin decirlo directamente, mayor parte de la recaudación fiscal viene de lo público, no viene de lo privado. Y por lo tanto es la parte de la apropiación de renta en la que está quedando coja, pero no en el sentido de quién es el dueño, de quién puede hacer la exploración o quién puede hacer la explotación. Te voy a agregar una cosa, Cristiana, a esto yo creo que nos falta más pragmatismo en Chile y un poquito más de transparencia las dos cosas. Pragmatismo primero, porque yo creo que es útil tener una empresa pública, puede ser como benchmark para el sector privado. Creo que nos falta, y aquí falta pragmatismo, empresas mixtas, que se ven mucho en el mundo, OCDE, digamos, en que parte es estatal, parte es privada, están juntos, se flota en bolsa y producen, en teoría, lo mejor del sector privado y lo mejor del sector público, aunque podría ser lo peor de cada caso también, pero tenemos esa estructura. Y tenemos muchos privados. Yo creo que, y esto no tiene que ver con la Constitución, pero creo que sería muy productivo en Chile tener más datos de cuánto se está pagando, mucho más apertura. Hoy día hay algo de datos en nuestro capítulo, pero no es fácil saber, por ejemplo, cuánto es la tasa de impuesto de verdad que pagan las compañías privadas, porque es un ejercicio difícil, intertemporal, pero bueno, hagámoslo, hagámoslo en valor presente. Si el precio del cobre es 3 dólares, 20. Bueno, ¿cuánto de una compañía privada hoy día que va a nacer queda en manos de los chilenos? ¿Cuánto queda en manos de la compañía? Ese tipo de discusión yo creo que es mucho más constructiva que esta cuestión un poquito más extrema de ser ultra competitivo, y eso quiere decir regalemos la cuestión, al que venga que se lo lleve, o ultra estatista, decir tenemos que hacerlo nosotros, porque sabemos que eso no funciona muy bien tampoco. Usted lo que plantea es precisamente, y es un elemento que está cruzado en el libro, el tema del pragmatismo, de que obviamente haya herramientas, las herramientas más idóneas, más útiles para precisamente explotar estos bienes que son de todos. Estamos menos en la mitad de este encuentro, en los estudios de pauta, con todas las medidas sanitarias, distanciamiento social acá, con tales que hay un nuevo Ministro de Hacienda, a los que nos están siguiendo, es Rodrigo Cerda, asume y reemplaza a Ignacio Briones, así que obviamente damos la información para quienes nos están siguiendo actualmente en el seminario, es un elemento distinto. Están, y pueden seguirlo obviamente en detalle, en Pauta Lumber, en Radio Pauta. Es el séptimo encuentro de un ciclo de ocho, lo que estamos viendo ahora es Minería y agua en la Constitución, y hemos recorrido este camino con este libro, que es Aspectos económicos de la Constitución, análisis, alternativas, perdón, y propuestas para Chile, y nos acompaña uno de los editores y uno de las autoras, Andea Repeto y Rodrigo Valdés. Hablamos de minería y nos interesa el agua también. Y acá hay bastante elemento. Hay ciertas discrepancias también entre los autores, particularmente en lo vinculado con los derechos de aprovechamiento de agua, y ya lo vamos a conversar. Quería partir con que hay cierto consenso, o en el texto al menos se deja cierto consenso, de que en la Constitución se establezca, tal como lo consigue en el Código Civil, que el agua es un bien nacional de uso público. Parecerá ser que no hay mayor discusión en el país respecto de eso. Y ustedes plantean dos limitaciones. Uno, que se debe asegurar el derecho humano al consumo de agua, también parece bastante razonable, y segundo, el recuerdo ecológico de las cuencas y la protección de los ecosistemas. Y ahí me interesa mucho meterme, porque qué regulaciones comparadas vieron, analizaron, que Chile pudiera tomar, no como modelo para copiar completamente, sino tomar a ciertos aspectos. Se da el caso australiano, con dos sequías muy importantes, el caso de Israel también. El caso español no sale del texto, pero tiene ciertos, lo planteo por conocimiento, ciertos aspectos de manejo por cuencas independientes, que también puede ser interesante. Les pregunto, ¿qué elementos les parecieron atractivos de Australia y de Israel que puedan ser tomados, por ejemplo, para que Chile pueda replicarlos eventualmente? O tomarlos como ejemplos que puedan entrar a la discusión. Andrea. Hay distintos modelos. Hay otro, el caso australiano es más parecido al caso chileno, el caso israelí es distinto en términos de cómo se asignan estos derechos de aprovechamiento. Hay otros casos también, Colorado, si no me equivoco, California, tienen sistemas también que son parecidos al caso chileno. Lo que conversamos hace un rato atrás es que aquí tienes un bien que es de todos. Y que tiene el riesgo de ser sobreexplotado. Porque todos sacamos agua para regar, todos sacamos la minería, etc. En general en Chile la mayor parte se utiliza en lo forestal, en la agrícola, luego el consumo humano y después la minería. Uno tiene metido en la cabeza de que la minería, eso es en el agregado, por cierto, hay ciertas zonas que... El tema forestal es impresionante que llega a representar casi el 50%, depende de cómo se mida. Exacto. Uno tiene la idea que la minería efectivamente es 3, 4%. Pero también depende de la zona. Hay ciertas zonas que son mineras, no son forestales, entonces las mineras tienen esa relevancia más notoria en esa zona geográfica. Entonces, como es de todo y tiene este riesgo de la sobreexplotación, necesitamos limitar su uso. Tenemos que decir quién, cuándo, dónde lo va a poder utilizar. Y están estos dos modelos que nosotros revisamos en el libro, el caso de Israel, que nos gustó tomarlos porque tienen la problemática de la sequía similar a la nuestra. El caso de Israel es evidente, por donde está ubicado geográficamente, tiene un problema de agua y ellos han elegido un modelo más bien centralizado. Es una comisión que es la que decide cómo asignar estos distintos... el uso del agua en los distintos usos y en los distintos lugares y en los distintos momentos del año también. Si bien aún también hay un cierto mercado, un mercado de rendamiento que uno puede traspasarse estos recursos, pero es una... En el fondo hay un... Centralizadamente se decide de manera continua cómo se están usando estos distintos recursos. Y separa claramente tierra y agua, además. Además, eso lo hacen todas las que revisamos en todo caso, que eso es algo también interesante porque si no, pasa lo que pasaba con la exploración, que decía Rodrigo hace un rato. Yo quiero la tierra para esperar que alguien ponga encendido eléctrico, bueno, yo quiero la tierra para apropiarme del agua, no me interesa la tierra propiamente tal y esa es una manera ineficiente de asignar estos distintos recursos. Y el otro caso es el caso de Australia, que es parecido al nuestro en el sentido de que este uso se determina a través del mercado, se entregan derechos de aprovechamiento que se pueden transar en el mercado, que tienen que definir también con limitaciones, por cierto, tienes que decir cuál es su uso, tienes que usarlo para eso, no puedes entregarlo para otra cosa y se utiliza a través del mercado. En ese sentido, nosotros nos parecemos mucho a Australia, ellos han tenido que cambiar su regulación, tuvieron que hacer un reordenamiento de los derechos, dada esta mega sequía, han hecho por lo que aprendimos también parte de las falencias que tenemos con la temática del agua en Chile, no es necesariamente la constitución, es en su aplicación, no sabemos muy bien cuánta agua hay en muchos lugares, no puedes entregar derechos de uso sin saber cuánto hay, los mercados no son tan transparentes, no hay suficientes fiscalizaciones, hay que muchas dudas sobre si algunos los utilizan más allá de sus derechos, también hay que pensar en cómo se bajan, y ahí también hay diferencias, si bien tenemos una legislación que es más parecida a la australiana, tenemos una implementación que es insuficiente, que tiene debilidades y que también, por cierto, si bien no es constitucional, creemos que debiese revisarse. Rodrigo, ustedes también plantean que el código de aguas debería ser actualizado, en uno de los elementos de las conclusiones, la segunda o tercera conclusión en el capítulo agua, o en el tema agua particularmente, y lo plantean justificando de que la actualización debería asegurar una gestión integrada efectiva de las cuencas, de lo que ustedes vieron, de lo que tú viste, ¿qué cambios ves como más urgentes en esa dimensión? Bueno, yo creo que el agua, lo más urgente, creo yo, de todo esto es tener cierto acuerdo de limitar los derechos que existen para usos que son urgentes. Yo creo que esa es la primera vuelta. Eso existe hoy día. Hay una serie de decretos de distinto tipo, porque hay sequía, de racionamiento, etcétera, pero que lo diga la Constitución, yo creo que va a ayudar y va a tranquilizar un poco un ambiente que hay que se siente que las paltas son más importantes que las personas, para ponerlo como en curso, digamos. Es una sensación y un eslogan que han tenido candidatos incluso a gobernadores en la quinta región y han salido en primaria con esos esloganes. Pero la pregunta, ¿tú sientes que eso, dada la actual estructura, el marco constitucional, es así? Yo creo que es así en parte por falla del Estado, en parte porque las reglas no son tan tan claras y, bueno, y nos pasa. O sea, recién veía el video que acompañaba nuestra conversación y se ven esta sequía, hay fotos muy impresionantes de cerros plantados y gente con... Pero eso no significa que uno pueda redistribuir el agua tan tan fácilmente. O sea, en el sentido de que una cosa es el consumo humano, otra cosa son las cuencas, y otra cosa es, bueno, el que inscribe un derecho de agua tiene... También hay que protegerle esta idea de que él está invirtiendo en paralelo en cosas y no se lo puede llegar y quitar. Ahora, dicho eso, yo al menos tengo una... Esto no está en el libro y me ha salido más reciente una gran duda y lo pongo en el siguiente caso. Caso uno, una persona inscribe un derecho de agua, lo usa en su campo, resulta que hay una sequía y los derechos de agua suben de precio un montón. Y él se lo vende o se lo arrienda a un tercero que tiene un uso muy valioso y por lo cual recibe una tuca de plata. ¿Esa plata es de él o de ella o es de todos? ¿O qué parte es de él o de ella y cuál parte debería ser de todos? Yo creo que eso tenemos que pensarlo todavía, porque no es justo que un bien que sea de todos, cuando es muy escaso y por lo tanto su precio es muy alto, se apropie a esa renta solo el dueño. Y hay que pensar en instrumentos para eso. Y eso hay que meterse en el código agua para pensarlo. Podrán ser patentes de uso, podrán ser algún tipo de royalty sobre algún precio, hay que darle una vuelta. No hay que quitar y quitarselo tampoco, porque imaginemos otro caso, el mismo que estábamos hablando antes, que sube el precio del agua, pero resulta que la persona que no lo inscribió hace 30 años, lo acaba de comprar a un precio alto, se lo vamos a quitar al día siguiente, tampoco resulta. Entonces hay todo un tema en el código de tratar de ver cómo reasignar esto de manera que sea lo más justa posible, lo más eficiente posible. Yo agregaría, yo creo que el mercado del agua tiene que estar mucho más regulado en el sentido que funcione más, que tenga más transparencia. Y está el tema de cómo tratar cada cuenca. Lamentablemente nuestras cuencas son chicas y son muchas. La ventaja de Australia es que es una gran cuenca y eso hay economía de escala, o sea, uno no va a tener un ministerio por cuenca. Entonces, lo hace un poquito más complejo, pero creo que nos falta, nos falta lo que decía la Andrea, una cuestión mínima, tener catastros mucho más precisos. Salió hace un mes atrás, un mes y medio atrás, una nota de unos académicos que sumaron los derechos de agua otorgados, no sé en qué registro, y salía súper concentrado el otorgamiento. Yo me duda fue, bueno, ¿la tierra estará igual de concentrada? Probablemente sí. Y en segundo lugar, le faltaban muchos. Ese fue el alegato de los que defienden los derechos como están hoy día, que faltaban muchos derechos porque no hay un catastro completo. Bueno, no puede ser que no haya un catastro completo. En esta época de Big Data, como que no conversa mucho esto de tener estas inscripciones en los conservadores, con tener buenos datos. Y yo creo que el código tiene que meterse en eso más en serio. Hay una dimensión que es interesante y que es lo que tú planteaste conceptualmente esta apropiación de renta por parte del Estado en el caso del agua. Hasta ahora lo que se ha planteado mucho, me acuerdo particularmente un proyecto del ministro Fontaine en el gobierno del presidente Piñera, uno, es que planteaba y la presidenta Bachelet entiendo que también lo puso en su primer gobierno. Esta idea de que se pueda pagar por el no uso. Pero siempre desde el respecto del no uso. Yo tengo el derecho y no lo ocupo. Ok, tengo un costo. Pero el tema de qué pasa cuando hay escasez y el precio sube por lo mismo y yo tengo ese derecho, bueno, cómo se captura por parte del Estado. Eso es interesante como discusión. Me tocó guiar una tesis de eso, de cobro por derechos de uso. Hay un primer cobro que existe en Israel, aunque el modelo israelí lo revisamos para bajarle la angustia a gente que cree que no se puede hacer desde el centralizado, centralizado por el Estado. Y la verdad es que sí se puede, no tenemos la capacidad nosotros, pero hay países que lo logran. Pero en Australia también, y en otros países también, se cobra por uso para poder pagar por el manejo de la cuenca. Porque no va a ser barato tener lo que decíamos que necesitamos. Y la pregunta es por qué tiene que pagarlo el Estado, que lo paguen los que se van a beneficiar directamente. Entonces, hay mucho cobro por uso de patentes que no son baratas, primero para eso. Y hay una segunda capa que uno puede usar estos cobros por uso para dos cosas. Primero, para asignar esto, porque uno quiere a veces subir el precio para que la gente no use tanta agua. Y en segundo lugar, para apropiar, como decíamos antes, parte de esta renta. Un aspecto donde hay claramente divergencia o matices uno quiere plantearlo, es respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, los DAA. entre los dos autores que están acá, Andrea Repeto y Rodrigo Valdés. Y la Claudia. Exactamente, porque es dos contra uno en este caso. En el caso, Andrea, y lo planteo porque estás acá, tú planteas que hay que eliminar la mención de los derechos de aprovechamiento de agua de la Constitución de manera que la forma de asignación se determina a nivel legal, manteniendo el concepto de derechos de aprovechamiento de agua en el Código de Aguas. Esa es la cancha donde Rodrigo Valdés plantea que se debe mantener el concepto de derechos de aprovechamiento de agua en la Constitución con sus características actuales. Este es un tema crucial. Si nos puedes defender un poco cada uno, ¿por qué creen que es más idóneo la postura que ustedes plantean? Andrea. Un poquito de contexto. Estamos de acuerdo en casi todo. Este es el único punto en que nos tuvimos de acuerdo. Así somos periodistas, Andrea. Exacto. Entonces, pero para el público. Estamos de acuerdo en que es un bien de todo. Estamos de acuerdo que lo pueden explorar o explotar privado o el sector público, como dijimos recién, que hay que resguardar usos en el caso del agua para el cuidado de la cuenca, para que las personas tengan acceso al agua potable, buscar un mecanismo más eficiente de asignación, etcétera. y en este caso y en este caso particular estamos de acuerdo en este sistema que tenemos. Digo que es parte de las conclusiones. basado en los derechos de aprovechamiento de agua y la duda es dónde está, dónde se escribe eso. Y yo creo que hay un balance bien tenue y creo que las dos posiciones son completamente válidas. Una, no voy a sobreinterpretar a Rodrigo, pero una alternativa es decir, miren, ya está, ya está ahí y esto le va a dar como nosotros mismos decimos, decimos, si usted va a cambiar esto, tenga cuidado con cuáles son esos costos de esa transición, usted tiene que dar certezas. Y lo que hace dejarlo ahí tal cual es dar esa certeza y evitar esos costos de transición. A mí lo que me preocupa teniendo, o sea, entendiendo completamente ese punto es que hay varias asimetrías. Una que ya describimos acá. Es bien nacional de uso público en la ley, pero los derechos privados tienen una primacía porque están en la Constitución. Entonces, una parte de las soluciones es subamos el bien nacional de uso público a la Constitución y los deja jalapar. Ahora uno que se queda con la otra asimetría, pero ninguno de estos otros bienes que son bien nacional de uso público están en la Constitución porque este es especial. A mí la preocupación que me produce es el futuro y un futuro que tal vez sea cercano, habría que, los expertos en agua densa es mejor que uno. Es que necesitamos lo que hizo Australia. Australia pasó exactamente esto mismo, esa mega sequía los obligó a reordenar todo su sistema y que quizás tal vez tengamos que resignar administrativamente o modificar estos derechos existentes y eso es más difícil haciéndolo si está en la Constitución. ¿Por qué tenemos? Porque el mecanismo que tenemos hoy día son para sequías puntuales. Ah, de vez en cuando va a haber una sequía, entonces si hay una sequía proporcionalmente todos tienen que bajar y tenemos una situación que es mucho más drástica que todo y que llevamos 10, 12, 15 años en esto y los expertos dicen bueno, viene otra década exactamente igual. Luis Ordo Escobar especialmente reafirma eso en su comentario en el sentido que da más flexibilidad el que aparece en el Código A1. que va a poder dar la posibilidad de enfrentar este problema que es tan grande. Por lo demás tener la Constitución es una anomalía. Solo Chile de la OCDE lo tiene ahí. Entonces a mí me parece que es un ordenamiento que a mí me parece más razonable tener bien nacional de uso público en la Constitución pero tener los derechos de aprovechamiento de agua en las leyes. Rodrigo, a todo esto hay varios de los autores que también están contigo en esta línea. Sí, sí, no estoy tan solo. No, no es dos, uno. Solo el capítulo. Certa mayoría con la mayoría. Yo creo que al revés la mayoría. Es que tú tienes la mayoría. Sí, yo tengo la mayoría. A ver, primero yo quiero reafirmar una cosa que la Andrea y la Claudia dicen ahí que ellos no están por cambiar el sistema de asignación que es inscripciones y más importante el sistema de reasignaciones que son ventas de derechos de aprovechamiento. La pregunta es si debería estar en la Constitución eso o no. Entonces, no es que estamos ninguno de los autores por una revolución en esta cuestión. Yo pienso que es mejor que quiera en la Constitución básicamente por lo que decía la Andrea porque uno de los principios que acordamos nosotros es básicamente que hay que considerar los costos de transitar a un sistema nuevo incluyendo compensaciones y corresponde. Entonces, es como meterle más ruido al sistema de lo que uno compra con eso. Y por qué creo que uno no necesita y esto ya es una discusión de abogados nosotros somos ni siquiera abogados amater somos economistas pero yo entiendo que dejar los derechos de aprovechamiento de agua en la Constitución pero con las limitaciones que mencionamos que son consumo humano y el tema de el resguardo ecológico hace que estos derechos ya partan con una limitación y por lo tanto los temas que se nos vengan creo que van a entrar siempre en estos dos conceptos y por lo tanto uno va a poder entre comillas quitar estos derechos sin compensar porque tienen esta limitación sin problemas. Entonces, creo que es innecesario el punto pero entiendo también que es una anomalía y por lo tanto como decía la Andrea al comienzo no es que tengamos una visión aquí completamente diferente. Creo que es peligroso que el mundo más digamos que le guste el statu quo piense que todas estas cosas si se pierden es como se termina el mundo. Yo creo que vamos a tener una constitución mucho más minimalista y si tenemos que proyectar qué va a pasar probablemente no estoy seguro que hayan dos tercios de la convención para dejar derechos de aprovechamiento de agua adentro no estoy seguro quizás se trance por otra cosa pero no es que hay una mayoría obvia por esto. Por último quiero decir que a mí me preocupa pensar los derechos de aprovechamiento no es que la Andrea y la Claudia lo hagan para nada pero hay gente que piensa esto como grandes dueños y el resto de la gente. Aquí hay miles y miles de campesinos que tienen derechos de aprovechamiento y por lo tanto hay que tener harto cuidado de cómo uno lee este problema no es un problema de poderosos y no poderosos es un tema de cómo se asigna una cuestión escasa que tiene que asignarla de una manera previsible de manera que la gente pueda hacer inversiones al plazo que corresponde. Uno de los argumentos Rodrigo tuyo en este aspecto es que se deben considerar los costos de transitar de un régimen a otro incluyendo compensaciones ¿a qué te refieres en concreto? ¿Qué costos por ejemplo ves tú que podría ocurrir si es que por ejemplo se modificara o no estuviera en la Constitución y se estuviera solo en el Código Aún? Estos principios que acordamos son para todo son para todo ¿no? Y se aplica por lo tanto por ejemplo a la minería y quizás déjenme llevarlo al caso extremo yo creo que si se llegara a nacionalizar una mina privada bueno habría que pagar por eso y la pregunta es ¿cuánto se paga? Bueno y el precio justo el que se paga no es por ejemplo las utilidades comparadas con cuánto habría rendido esa inversión en un bono del gobierno es otro número de hecho en la nacionalización hubo harta cola de eso ¿bonos nominales? No, no ni siquiera el precio pagado por la resurrección de la minería del cobre americana básicamente tuvo cola que siguió post-73 un buen tiempo es bien interesante esa historia de cuánto se pagó al final del día se decía que habían sacado más de lo que habían invertido y bueno en fin creo que tenemos que tener al final del día mucho cuidado en hacer cuestiones que se perciban como cambios de reglas radicales e injustas yo creo que eso genera un montón de efectos colaterales para la inversión futura y por lo tanto cambios como esto no son gratuitos porque le estamos poniendo limitaciones pero si vamos por ejemplo a decirles ¿sabes qué? yo quiero tener derechos de agua para darle a una población específica pueden ser por ejemplo pueblos originarios o pueden ser el caso de la Corte Suprema la semana pasada bueno el Estado va a tener que compensar a los que tengan esos derechos no se puede hacer tan fácil de hecho la Corte Suprema le pone la restricción al municipio al Estado la tarea no a la empresa privada de hacerlo creo que es re importante ese concepto que no necesitamos romper toda la estructura para llegar a ciertas poblaciones específicas vamos al tema Corte Suprema si quieres Andrea cuéntanos un poco para la gente que está viendo de qué se trata y tú también en ese tema si no un comentario previo que es lo que hacen las australianas en estos casos no expropian ellos van y se meten al mercado el Estado y compra y compra parte de los derechos y es un partícipe más en el Estado ¿a qué precio? ¿a precio justo? al precio del mercado al precio del mercado no hay necesidad de esta pelotera de definir cuál es el precio justo y pasar por tribunales y todo tiene y resguarda agua dice pucha falta agua para esta cuenca la gran cuenca o va a faltar en el futuro tenemos alguna predicción y participa como uno más en el mercado hay distintos mecanismos para hacer eso y muchos de ellos son mucho menos disruptivos de lo que tenemos hoy día en el sentido de lo que decía Rodrigo hace un rato atrás de este temor de que va a venir una debacle la verdad es que se puede hacer con las herramientas que tenemos de una mucha mejor manera y buena parte de eso pasa porque tengamos una mejor infraestructura porque tengamos una mejor evaluación de lo que hay etcétera lo de los nogales no es que me haya metido así como muchos detalles he seguido un poquitito lo que sucedió hubo en nogales aquí en la quinta región esta es una de las áreas de sequía permanente en que hubo una demanda hacia una empresa minera que está en la zona que estaban utilizando más derechos de agua de lo que más agua de la que tenían derecho a utilizar la empresa demostró que había que estaba usando menos que sus derechos que se había restringido en el uso justamente en un reconocimiento de que había que un problema de una sequía de una sequía más permanente y la corte suprema le exigió a la municipalidad de Nogales que no es la municipalidad más rica de Chile ni mucho menos que tenía que asegurar el consumo del agua de las personas que allí residen 100 litros de agua al menos al día que aquí tuvimos una discusión previa sobre si eso era mucho o poco van a tener que volver a revisar antes de hacer un comentario al respecto pero le dijo el Estado usted es el responsable de esto y usted es responsable de un derecho básico acá es interesante porque en esta discusión de los derechos sociales el agua aparece como necesario para la vida y por lo tanto ya la corte suprema le dice al Estado usted tiene que resguardar este derecho a la vía a través de resguardar el derecho humano implícitamente le está diciendo al Ministerio del Interior usted tiene que ponerle recursos a esta municipalidad para que pueda responder a eso entonces el que tenía el problema no era la empresa no había un sobreuso ni mucho menos todo lo contrario ellos demostraron que no era así el problema es un problema del Estado el Estado no ha aplicado la ley para resguardar este derecho básico este derecho básico de la vida a través del agua uno de los para ir cerrando uno de los últimos temas que leyendo el capítulo me llamó la atención es algo que plantea Jorge Rodríguez que dice que debería hacerse una buena definición jurídica de los bienes nacionales de uso público de la Constitución y los habíamos conversado antes recursos pesqueros espectro radioeléctrico el agua ciertamente ¿ustedes son partidarios de definir ese concepto o solo de plantear principios generales para su regulación? A mí me parece súper interesante la idea para ser honesta y creo que Jorge no es la única persona que hizo ese comentario tengo la impresión de que Guillermo Donoso nos hizo ese comentario también en un seminario en el que tú participaste en el CEPRO Rodrigo Diego Pardo también creo que uno debiera pensar en los recursos naturales en términos generales y tener un capítulo sobre los recursos naturales y nosotros de hecho hacemos una propuesta que es para eso viene nacionalizo público los pueden explotar los privados del sector público si acá hay una renta el estado de aire puede repropiarse tiene que tener resguardos como en el caso del agua etcétera ahí hay principios le pregunto si esos principios pueden extenderse a un conjunto de bienes a mí lo que me preocupa es empezar a poner el listado de cuáles son esos hoy día pero creo que es posible tampoco son tantos tampoco hay una lista de supermercados hoy día pero quizá no se nos ocurren otros que van a venir en el futuro otras que seamos capaces de utilizar el aire para alguna cosa estoy inventando en que para producir alguna cierta cosa y el aire pasa a ser o el sol o lo que sea pasa a ser algo que se pueda sobreexplotar y que necesitamos hacer esto entonces a mí me gusta la idea de poner los principios en términos generales ahora no veo una discusión sucediendo en que el agua y la minería no dejen de tener la preeminencia que tienen hoy día porque es parte central de la discusión tenemos todo este problema de la sequía de la mega sequía como dicen los expertos que estamos conversando y porque tenemos esta tradición también en minería que puede ser corta pero es tan estratégico para el país a mí me gusta la idea de los principios no me atrevo a decir cuál es cómo se escriben ni cómo como decía Rodrigo somos pinche economistas ni siquiera técnicos en derecho pero creo que es una es una idea atractiva y quizá todo el conjunto de expertos que trabaje junto con los constituyentes pueda hacer aportes en ese sentido a mí me gusta la idea nosotros de hecho lo pensamos en algún momento con la Andrea con la Claudia creo que es difícil de hacer bien entonces decidimos irnos por por esta otra por lo que decía al final Andrea porque creo que va a ser muy difícil convencer a los chilenos la convención de no hablar de aguas y minería explícitamente como decías tú al comienzo que son de los temas que están más altos en las condiciones una carga simbólica tremenda entonces creo que sería muy útil sería como muy de país desarrollado si sabés qué tengamos una cosa general pero pero los simbolismos importan mucho en esto también entonces creo que va a ser imposible no tener referencias explícitas perdóname agregar una cosa yo creo que sí va a haber alguna mención en la naturaleza al medio ambiente es posible que quepa ahí que sea en ese espacio de la constitución de esa discusión de la constitución donde pueda entrar esta problemática como una cosa de principio hay de prioridades la constitución del 80 que tiene mala fama para mucha gente tiene un aspecto importante que es primera vez que el tema de vivir en un ambiente libre de contaminación eso lo establece y es bien señero a nivel de constituciones internacionales no es la primera en realidad porque también dice que uno tiene abogados medioambientalistas además uno tiene dice que uno tiene derecho a la educación la clave del punto del medioambiente es que es justiciable que uno puede ir a un juez a decirle no me están cumpliendo con la constitución y prima sobre el derecho a propiedad entiendo en la constitución entiendo eso me lo decía insisto prestigioso estudio pero es muy distinto el derecho a la educación en que lo único que es justiciable es la posibilidad de tener una educación abrir un colegio tener libertad de educación pero nada respecto al resto bueno hay un capítulo de derechos sociales que creo que es de los temas también más importantes de los que vimos yo quiero concluir con una reflexión de ustedes ustedes analizaron esto vieron otro hay aprensiones hay temores del sector privado eso es algo ineludible después de haber estudiado analizado conversado pimponeado como se dice en términos coloquiales y escrito este tema ¿con qué sensación se quedan circunscritos en este tema en agua y minería son atendibles la verdad que son bastante fáciles de de soplar de diluir esos temores o efectivamente hay algunas áreas que van a tener un choque importante como lo están viendo ustedes Andrea a ver no sé si va a haber choque yo creo que la minería como hemos discutido acá va a seguir habiendo la continuidad que ha habido hasta ahora y lo interesante de esa continuidad es que el sector privado es el que ha desarrollado la minería en Chile la democracia los números son de verdad bien impresionantes se ha multiplicado por 6 en los últimos 30 años la producción y 3 cuartos de eso y no casi el 100% es privado como lo era en vez de público como lo era en el pasado por lo tanto tenemos unas reglas que han permitido que el sector privado se haya desarrollado en esta área si bien hay cosas que como decimos ahí en el capítulo debieran precisarse qué significan estos deberes cuáles son esos deberes en los distintos ámbitos hacia quien sea que explote tanto para los privados como para el público y cómo se hace para cuál es el nivel esas rentas que tendría que apropiar el Estado cuál es el nivel que nos parece razonable y cuál es el mecanismo para hacer aquello y en términos del agua claro yo creo que ahí sí efectivamente va a haber cambio va a haber cambio porque necesitamos cambio estamos en una circunstancia esto ya no es cuando se nos salía el Mapocho hace 30 o 40 años atrás el Mapocho se salía ahora el Mapocho no tiene agua y no va a tener agua probablemente hablamos del Mapocho navegable hace poquito tiempo atrás entonces estamos en una circunstancia muy distinta que requiere otra cosa y también porque en el fondo cuando ya la Corte Suprema le pide a la Municipalidad de Nogales asegure el consumo del agua de los vecinos que viven en la comuna en un mínimo una cierta cantidad de litros diarios entonces es mejor que hagamos eso ordenemos el sistema que tenemos actual y hagámoslo de una manera en que sea quitaría para todos en todas las distintas comunas con toda la diversidad que hay y los resguardos que se requieran Rodrigo ¿qué señal o qué percepción que fling tienes tú para transmitir al sector privado al sector empresarial esto? Yo creo que es muy importante conversar más de estos temas mi impresión es que hay buenas razones de por qué hay gente empujando algunos slogans fuertes porque reflejan una realidad por ahí pero uno pasado el slogan y empieza a buscar soluciones yo creo que hay un punto de encuentro mucho más fructífero de lo que la gente teme porque justamente esto ya no hay que hacer un cambio radical en aguas bueno ¿qué cosa vamos a hacer? ¿vamos a tener un burócrata asignando aguas por un año? ¿es posible hacer alguna actividad económica con eso? probablemente los que están más en el slogan van a decir no, no yo no quiero eso y forzar pasar del slogan a soluciones a redacciones creo que ayuda pero sí reconozco que hay riesgos porque hay constituciones en nuestro continente que han hecho cosas bien radicales en estos ámbitos y han generado problemas por lo tanto es un tema de ocupación de atención de seguir discutiendo analizando promoniendo alternativas porque dejado su suerte digamos estas cosas tampoco hay garantías de que lleguen a una buena redacción Rodrigo Valdés Andrea Repeto lo primero muchísimas gracias por el tiempo esta hora de conversación que hemos tenido sobre uno de los ocho capítulos que nos ha convocado desde diciembre aguas y mineras de la constitución la lista incluyó seminarios encuentros de conversación iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto el tema del proceso presupuestario Banco Central cómo soñamos cómo qué aspectos del Banco Central deberían preservar la propiedad privada el tema de la constitución de los derechos económicos sociales que plantean ustedes el estado subsidiario y el estado empresario ese equilibrio entre eso el agua minería y para este jueves tenemos el cierre de este ciclo con forma del estado y gestión fiscal en que nos van a acompañar los economistas Pablo Correa y Jorge Rodríguez con la conducción de la conductora de Pauta Bloomberg Gabriela Villalobos nuevamente les agradezco mucho Andrea Repeto Rodrigo Valdés por la presencia por haberlo visto además acá les agradezco mucho a ustedes por la sintonía que nos han dado y como les digo los dejamos invitados para el próximo jueves con el octavo encuentro de este ciclo de ocho encuentros de este libro como les decía aspectos económicos de la constitución alternativas de propuestas para Chile les recomiendo mucho leerlo porque da un programa muy nítido de los ocho elementos que se vienen en la discusión económica que son más importantes muchas gracias por la sintonía y nos estamos encontrando esta fue la séptima edición de aspectos económicos de la constitución alternativas y propuestas para Chile agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro siguiente encuentro el próximo jueves 28 de enero a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana